Muy buenos días, querido vicepresidente, queridas autoridades. También quiero saludar a los participantes, a los que asisten en estas mesas, en esta jornada, y muy especialmente a los profesores y estudiantes del Instituto Vega del Prado, que nos acompañan esta mañana hoy aquí. Espero que os sea muy útil esta jornada para completar, desde luego, vuestra formación sobre el valor de la Constitución española. Estamos ante un nuevo día de la Constitución, el día 6 de diciembre, y lo normal sería que estuviéramos celebrando el legado de la propia Constitución. Y las circunstancias nos hacen que tengamos que afrontar este día para incidir, para hacer hincapié en lo que significó en la defensa, en definitiva, de la Constitución de 1978. Y lo tenemos que hacer con un rearme moral en defensa de la propia Constitución. Insistiendo en lo que, desde mi humilde punto de vista, aquí vais a tener la oportunidad de escuchar todos a personas con mayor cualificación que yo sobre esta materia, pero los grandes valores de la Constitución, en primer lugar, fue su espíritu de diálogo y de acuerdo. No olvidemos que fue una Constitución dialogada y pactada entre todos, y fue una Constitución ratificada, referendada en el referéndum constitucional por el pueblo español. Las soluciones, además, que da a los problemas de las personas, y también se da respuesta a esas inquietudes sociales y territoriales que existían en la España de los años 70. Entiendo que no es momento para afrontar una modificación unilateral. Hay que afrontarla desde el sosiego, desde el respeto a la herencia asumida. Y yo creo que más bien lo que necesitamos en estos momentos es preservar el valor constitucional y, sobre todo, defender de aquellos que lo que quieren es derrocar la Constitución, que lo que quieren es la ruina de la Constitución. Por tanto, es momento de recordar lo que fue, sin duda, un extraordinario, lo que fue y es un extraordinario instrumento de reconciliación, de concordia y de progreso. Sin embargo, encontramos posiciones que la ven ya agotada, que quieren sustituirla y que, además, lo dicen sin ningún tipo de tibiezas y quieren sustituirla, pero no dicen cómo ni por qué. Y, además, lo hacen utilizando dos caminos. El primero es atacar el momento fundacional, poner a la transición española en el banquillo, considerarla como una especie de pacto vergonzante. Ante ello, como señala el título de esta jornada, es necesario rescatar la memoria de nuestra democracia, los orígenes de la propia democracia que vivimos hoy. Recordar que, desde 1812, no ha habido otro momento en la historia de España tan decisivo como la transición española. Fue un momento en el que todos los españoles supimos, supieron, los que vivieron en aquel momento, bueno, yo ya había nacido, pero quiero decir, los que vivieron y tomaron las decisiones de encauzar sus destinos gracias a ese espíritu de reconciliación, a ese espíritu de libertad y también a ese espíritu de comprensión. Eso hizo que todos pudiéramos caber en la nueva sociedad, en esa sociedad que se construía entre todos, que se construía por parte de todos, con independencia de sus ideas, de sus orígenes o de su propio pasado. Un momento que causó admiración internacional, que fue ejemplo para muchísimas personas y también para muchos países. Elevó, además, nuestra autoestima, no solo en lo personal, sino también de manera colectiva, como pueblo. Y, además, el progreso, el bienestar social, se ha prolongado por más de cuatro décadas. Yo creo que es algo que es así, que es relevante, que es evidente. Y lo obvio, aunque dice el refrán que no necesita glosa, es necesario en estos momentos incidir en ello más que nunca. El segundo camino de ese derrocamiento parcial o total de la diputación es un camino más sutil, pero también más peligroso y consiste en promover la reforma de la Constitución por la puerta de atrás, alentando una disimulada mutación, vaciéndola de sus contenidos más esenciales, digamos, dejando la Constitución simplemente en el caparazón, en la cáscara. Lo vemos en el ataque a la libertad de prensa, en el ataque a la separación de poderes, en el ataque, sobre todo, a la independencia judicial. Lo vemos en la imposición de un único modelo educativo, en el menoscabo de la igualdad de los españoles y también de la solidaridad, el menoscabo de la solidaridad entre los territorios. Se está haciendo un descrédito de la economía de mercado, que, como decía antes, ha sido la pieza fundamental para apostar por el progreso y el bienestar social que hoy vivimos en nuestro país. Y también en el desdoro de algunas instituciones esenciales, como el de la institución monárquica, que ha jugado un papel de moderación esencial, crucial, vital, clave en la historia de nuestra democracia. Yo creo que es fundamental rendir homenaje hoy más que nunca a la labor de la institución monárquica y de los dos reyes, don Juan Carlos y el actual rey, don Felipe. También aquí debemos acudir a la memoria de nuestra democracia y recordar que la gran concordia nacional de la transición se concretó precisamente en nuestra Carta Magna desde la recuperación y el valor de la monarquía referendado, como digo, en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, pero también a través de un triple pacto. Un pacto por las libertades, por un lado, un pacto por Europa, también fundamental la posibilidad de la Constitución que nos abrió las puertas de par en par en nuestra entrada en Europa, que hoy Europa no solo tiene un valor económico, tiene un valor en el progreso de nuestra nación y también tiene un valor actualmente en lo social sin duda muy importante. Y el triple pacto se cierra con el pacto territorial que se le dio salida y encaje perfecto al problema territorial. Por ejemplo, ha permitido que en nuestra comunidad autónoma, que en Castilla y León, hayamos podido disfrutar del mayor nivel de autogobierno y prosperidad de toda nuestra historia. Pues bien, y ya para concluir, el gran valor de nuestra Constitución nos obliga a defenderla a diario, creo que es lo que debemos hacer todos, cada uno desde nuestra responsabilidad, los que tenemos responsabilidades públicas, desde las administraciones, desde quien tiene responsabilidad en el mundo académico, los estudiantes, también reflexionando, valorando y realizando vuestras aportaciones. Tenemos que defenderla a diario, proclamar la vigencia plena como marco de convivencia para nuestro futuro. Esto es lo que hoy aquí se quiere reflexionar y quiero agradecer muy especialmente a la Consejería de Transparencia por la organización, una vez más, de una jornada de estas características. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Aplausos.